¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Procuro leer todos los comentarios que me envían quienes leen las columnas de La Vida Va que publica YouTube. Es una forma de medirles el agua a los frijoles. La mayoría son de personas que están de acuerdo conmigo y me felicitan. Gracias. Pero también los hay que no están de acuerdo y en diferentes tonos, en distintos modos me lo dicen. Gracias también. Jamás he aspirado a esa unanimidad más uno, priista, que mueve a sospecha. Pero la cuestión es que la mayoría de estos comentarios adversos, léperos algunos, más que a la columna se refieren a mi vejez. Y hasta hay varios que sugieren que ya debería morirme o dedicarme a cuidar a mis nietos, cosa que aquí entre nos me encantaría si mis nietos se dejaran. El menor de 23 años prefiere que lo cuide la novia con la que vive, por cierto, muy guapa. Qué grato, ¿verdad? Qué tipo. La columna más reciente, el Samuelillo de Oro, tuvo 31.000 vistas en dos días y ha provocado que 2.700 personas me manden mensajes positivos y que 187 de algún modo me insulten. Pero más que nada por viejo con B grande, no por esa enfermedad mental llamada por los vulgares pendejes que sufren aquellos que insultan a otros por su vejez. Y si digo viejo con B grande y no viejo con B chica, es porque la gran mayoría de quienes escriben en contra pueden distinguirse casi desde el primer renglón. ¿Por qué? Es claro. Por su mala ortografía. Parece una marca de fábrica que me dice, en primera, que casi no le enroen. Y en segunda, que su preparación escolar fue mínima. Una barnizadita y órale mi hijo a chambear, llévese su gorra pa'l solazo, porque tenemos vítima y se acaban los sándwiches. Y sí, lo entiendo. En un país como México, hay muchos que no estudian porque ni quieren ni se les da. Pero hay otros a los que la necesidad de salir a buscar qué comer o qué comer a su familia les impide visitar un aula. Y esto, que es trágico, sea por lo que sea, la falta de una preparación adecuada, me preocupa como debería preocuparles a ellos mismos si pudieran darse cuenta y a todos los mexicanos que debemos exigir más inversión, talento y conocimiento en la apuesta al día, no de hoy, sino de mañana, de nuestro sistema educativo. En la educación, en el aprendizaje de cómo ser y hacer mejor las cosas, en la cultura, en leer y estar enterado, estar el mejor presente y el mejor futuro, no en los discursos huecos de un sistema político corrompido hasta los huesos por el cinismo y la ambición, y estimulado precisamente por la falta de educación y de cultura en general, un sistema político a cuyos miembros les conviene la ignorancia ajena, no sólo porque les permite cubrir la propia, sino porque el que no sabe comienza por ignorar que venimos al mundo a vivir plenamente como un derecho, no a disculparnos por haber nacido. Luchar por vivir mejor, por ser mejores y por no obedecer mansamente, si amo, debe ser la razón para vivir del mexicano de hoy. Lo malo es que cada vez estamos peor. La más reciente prueba PISA nos advirtió que estamos peor en matemáticas y ciencias y aproximadamente igual que en 2018 en cuanto a lectura. Desde luego que al conocer estos datos, el que todo lo sabe, el presidente de todos los mexicanos, dijera con una reverencia de alor molécula, acusó a PISA de ser neoliberal, acusación más que añeja y desmentida por los hechos. Ni Singapur mundialmente, ni Chile en América, cuyos jóvenes quinceañeros han ocupado los primeros lugares varios veces en la prueba PISA, se han quejado jamás de que el maestro les tiene mala voluntad, mucho menos Finlandia que tiene la mejor, la más accesible e igualitaria educación del mundo y que mire usted, mire usted lo que son las coincidencias, es también el país más feliz del mundo. La educación en México necesita una visión global, ya no la de ceñirse a un solo país y menos a determinada región, sino a un modelo global, abrir la mente a las personas, permitirles un pensamiento crítico y un conocimiento global y esto no se logra encerrándonos tras la cortina de nopal que dijera Carlos Fuentes. Nuestra educación debiera estar formando ciudadanos para el mundo. Hoy, la economía, la ciencia, la tecnología, ya son globales y se comparten con todo el planeta. Precisamente por eso es importante la prueba PISA. No busca ofender, no mide las particularidades de cada programa educativo, sino la capacidad de los jóvenes a partir de 15 años para aplicar lo que aprenden a la vida diaria. el comercio internacional, el NIRSCHORING, están trayendo nuevas oportunidades para México. Y hay que aprovecharlas, por supuesto. Pero la nueva educación mexicana, tarea que debe empezar con el próximo gobierno, no debe tender a convertirnos en un país de maquila. para eso se realizan las pruebas PISA. No para hacer sentir mal a nadie, sino como un acto de justicia. Todos tenemos derecho a saber cómo estamos y a tomar decisiones para mejorar. No se trata de reprobar, sino de crear una cultura autocrítica que es el único modo de progresar. por mi parte y dada mi edad, solo aspiro a que todos mis paisanos, no solo los jóvenes, aprendan a escribir viejo con B chica y a que lo hagan además en varios idiomas. Y gracias, muchas, muchas gracias por ver La Vida Va. La Vida Va.